preventiva para que la gente no se enferme tanto, pues le da una nutrición básica a toda la provincia. Y en el tema este sí se va y se va a publicar. En el plan de gobierno usted ya puede inviar también las propuestas. Se están revisando todas las mesas que están trabajando esos temas, revisan, revisan la parte, pero la parte es que no estoy en esa mesa yo, pero sí estoy al tanto de que se está trabajando y es una prioridad. Señor. Buenos días. Sí, no, claro. Las madureñas somos personas de Jesús, tú me ven a arraigar. Tal vez no es el caso de la violación de los hombres, pero es importante que se pronuncie ahí. La violación de los hombres, porque realmente a mucha gente nos están viviendo con esa parte de los musulmanes, radicales, ¿verdad? Y ven en la idea, por tanto, así es, de que van a estar los religiosos, los que son católicos, la guerra santa, la guerra santa, las cosas totalmente tontas. Es importante para esa gente que uno no puede llegar a ahí se pronuncie diciendo el respeto que van a tener las religiones, independientemente de qué credos religiosos tropecen. Porque hemos tenido gente que hasta, en el caso de Papo Flores, porque tenía otra ideología totalmente diferente a la que... Esa es la que no voy a hablar yo por mi hermano, esa respuesta creo que ahí está. Con enseñarle ese pedazo de ese video, es de buscarlo y cortarlo, para enseñárselo cuando la gente diga algo. Enseñarle esa respuesta de las palabras de él, es de cortarlo, pasárselo a WhatsApp a la gente que está diciendo esas cosas, y ahí está la respuesta. Un sistema laico, ¿eh? Pero recuerda que hay gente del campo. Un sistema laico. Esto es tu trabajo, cuando nos preguntan, tenés video de la boca del señor. ¿Vean? Aquí está. ¿Verdad? Y enseñarle el pedacito, que son de un minuto, un minuto y medio, dos minutos, y ahí les responde eso, pues una campaña totalmente diferente. Pero si tenemos claro que hay gente que cae en esa campaña, como la gente que está cayendo en el tema del encube, o la gente que está cayendo en otros temas, pues lo único que les queda a los dos partidos es campaña suya, porque saben que la gente no les va a hacer plazo, entonces ellos ya no van a subir. Compartan el video, compartan el video. En San Salvador, sacaron unos volantes que salen, ponen la cara de Nayib, todo así. En San Salvador, sacaron unos volantes que decía, en la campaña de San Salvador, que decía como que Nayib es 666, y que no sé qué, pues, hay campañas que realmente le dicen las personas, pero hay gente que cae en esa campaña, ¿verdad? Entonces, sí, voy a buscar ese video para cortarlo y compartirlo en las redes para esa gente. Y yo sé que hay gente que no tiene redes, pero cuando uno le pregunta, uno tiene el video, vean, mira aquí están. y ahí está la respuesta, que no vistan la necesidad de salir, de decir algo y digan algo, porque es como da la importancia a eso, pero si es necesario, cuando la gente no le pregunta si respondieron, respondieron eso. Bueno, cedemos la palabra al compañero, y cerramos con él. Perfecto, bueno, mira, más que todo, un comentario, y antes que nada, decirte que, como sectores acá, en el occidente, estamos dispuestos a luchar. Es lo último que pueda existir de parte nuestra, por no permitir que estos gobiernos corruptos, tanto de arena como el eco de arena, vuelvan al todo. Al menos esa es la condición que nosotros tenemos. Y vamos a llegar hasta los más, a esos sectores que no tienen acceso a internet, para convencernos realmente del proyecto, pues, y mejor dicho, del partido. Lo que quiero decir también es que tengo un amigo que es comisionado a la Policía Nacional Civil. Y conversando, en una ocasión él me decía que durante los gobiernos de arena, la Policía Nacional Civil fue descuidada. En todos los aspectos, dormían en el suelo, no le daban un incentivo. Cuando viene el gobierno de la FMLN, la FMLN le dio prácticamente catrin, le controla y han tiró nuevos locales. Entonces él me decía que tienen ya zapatos, como lo que mencionaba ella, ya tienen votos, ya tienen mejor uniforme, ya han tratado de hacer un equipo. Pero la cuestión que él me comentaba es que le han, los superiores, le han manifestado a ellos de perder las elecciones. Entonces va a volver prácticamente la estructura que tenían antes. Entonces me decía que si gana nuevas ideas, entonces prácticamente nuevas ideas van a volver a despedir a ellos porque sigue siendo la misma derecha. Eso es lo que le han dicho hoy. Entonces, al igual que como con la religión, se está tratando de confundir. ¿Quieres hacerlo? Sí, hay gente que cae. Sí, hay gente que cae. El maestro infiltrado. Sí, ese maestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.